Un gusto saludar a los queridos oyentes de Radio María y a donde puedan llegar estas palabras. Hoy vamos a hablar de un hombre muy virtuoso, probablemente santo y sin embargo objeto de gran polémica. Estoy hablando de José Gregorio Hernández Cisneros. Este fue un médico venezolano, nacido en 1864 y fallecido a la edad de 55 años, relativamente joven, en 1919. Caracterizado por su fe católica y por su inmenso compromiso de servicio con los pobres. ¿Por qué es polémico un hombre que básicamente se entregó al servicio de tanta gente? Porque con José Gregorio Hernández se ha presentado un fenómeno que también ha sucedido en otras ocasiones. Lo podemos llamar un secuestro de la figura. Voy a dar un ejemplo diferente para que entendamos de qué estamos hablando. La iglesia católica ha venerado durante mucho tiempo a una santa mártir llamada Bárbara, Santa Bárbara. Cuando se empezó a predicar el Evangelio en la zona del Caribe, se produjo una mezcla entre la predicación católica y los antiguos cultos africanos. Y todo indica que algunos de los brujos, es la palabra que debo utilizar, algunos de los brujos de estas tradiciones africanas hicieron una especie de empalme o de identificación entre una supuesta deidad africana llamada Changó y esta mujer santa llamada Santa Bárbara. De manera que Santa Bárbara, una mujer virtuosa, verdadera heroína de la fe, quedó suplantada o secuestrada por esa figura africana, por ese ídolo africano llamado Changó. Es el secuestro de una persona para efectos de un culto contrario a la fe católica. Lo mismo sucedió con José Gregorio Hernández. Valiéndose, podríamos decir, manipulando la fama de generosidad de este buen venezolano, personas con tendencias espiritistas empezaron a utilizar la figura de José Gregorio Hernández como si se tratara de una especie de poder sobrenatural que puede producir todo tipo de curaciones y todo tipo de maravillas. De manera que durante muchos años, en muchos lugares, por ejemplo aquí en Colombia, el nombre de José Gregorio Hernández, en vez de estar asociado como tiene que ser con una persona santa, con una persona buena y con una persona absolutamente católica, pues ahora resulta asociado en la mente de mucha gente con los rituales de tipo espiritista que realizan personas que finalmente lo que están buscando es su dinero. Están buscando su ganancia. Están buscando llenar sus arcas. La gran pregunta que uno se hace es, bueno, ¿y cómo se puede detener esto? Sería justo que la iglesia católica abandonara, por así decirlo, a José Gregorio Hernández, no hablara nunca de él y permitiera que esa suplantación espiritista se perpetuara. ¿Sería justo eso? Claro que no. Por eso, en 1949, la iglesia católica ya inició un proceso de canonización. En 1986, el Papa Juan Pablo II lo declaró venerable. Y luego, en el año 2019, por un presunto milagro verificado, se abrió la posibilidad de beatificación de José Gregorio Hernández Cisneros. Aunque es un hecho polémico, nosotros debemos darle la razón a nuestra iglesia que no quiere permitir que una figura recta, católica y santa sea secuestrada por los espiritistas. Se necesitará mucha catequesis. Se necesitará mucho esfuerzo, pero habrá que hacerlo. Estuvo con ustedes Fray Nelson Medina, de la Orden de Predicadores.